Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, segmento patrocinado por BeBad Energy Drink, tu opción saludable. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, ya se encuentra con nosotros nuestra atleta invitada de esta semana, la atleta de judo, Jacqueline Solís. Jacqueline, bienvenida a la Red Fit, un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro programa esta semana, y le agradecemos mucho que se ha hecho el tiempo, Jacqueline, para platicar un ratito con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, y pues acá estamos. Muchas gracias, Jacqueline. Empecemos la plática hablando acerca de a qué edad inicia con el judo, Jacqueline, y si antes se practicaba algún otro deporte. Bien, yo inicié el judo a los 16 años por un amigo que hacía boxeo, éramos compañeros en el colegio, y no, antes del judo medio jugaba fútbol, pero no era muy buena. Entonces, fue gracias a este amigo que practicaba boxeo, que fue quien me llevó a la casa del deportista, en la antigua Guatemala, yo soy originaria de ella, y pues allí empezó todo cuando tenía 16 años. Ok, buenísimo, pero siempre le gustó el deporte, Jacqueline. Sí, de hecho, yo he sido una persona demasiado hiperactiva, entonces él me decía, Jackie, es que usted molesta mucho, o sea, sí saca buenas notas y todo, pero tiene que desahogarse. Y sí, pues en la casa era de andar corriendo, andar jugando, viendo en qué me subía y todo, pero nunca fue el arqueo de hacer un deporte, me encanta bailar, y sí, en determinado momento se dio de que podía pertenecer a un grupo musical, pero por los horarios era demasiado tarde, mi mamá pues dijo, no, mejor aquí en la casa, hasta que se presentó la oportunidad de judo. Necesitaba drenar de algún modo tanta energía, Jacqueline. Sí, definitivamente. Ok, súper. Bueno, ha asistido a varios centroamericanos y panamericanos de judo, Jacqueline nos ha representado en varias ocasiones en el extranjero, competencias que recuerde ahí con mayor agrado, Jacqueline, de las cuales ha asistido. Bien, en el 2009 fue una medalla de plata en un campeonato panamericano en la categoría de los 44 kilos, fue una experiencia bárbara para mí. Sí, luego, pues han habido otras, ya en el 2019 tuve la medalla de plata en un Open Panamericano en Santiago de Chile. El año pasado fuimos a Bariloche, San Carlos de Bariloche en Argentina, en ese otro Open, obtuve lo que es la medalla de bronce, y así otras competencias, pero así como que las que más me han marcado, le digo. Y la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos que fueron en San José, Costa Rica en el 2013, esa medalla fue muy especial para mí, fue la primera de oro para Guatemala en esos Juegos. Y fue la que vino a abrirme brecha posteriormente para las demás competencias. En el 2019, perdón, participé en los Juegos Panamericanos en Gleam, y bueno, fue una experiencia muy agradable, fueron mis primeros Juegos Panamericanos. Buenísimo. ¿Qué representa para usted el representar a Guatemala en el extranjero en estas competencias, Jacqueline? Lo máximo, Merizo, de pensarlo, Merizo, es algo de que es apasionante, es emocionante el hecho de uno ir y representar a millones de guatemaltecos, el saber que uno va, y más cuando gana uno y escucha las notas de su himno, muchos dicen, y Guatemala, ¿dónde queda? Y uno así, no importa dónde queda, pero está ahí en el podio, entonces ya uno se ensancha, se eriza, y una experiencia muy bonita y muy emotivo realmente. Sí, y en realidad pues es un común denominador entre los atletas de alto rendimiento que tienen la oportunidad de representar al país en el extranjero. Normalmente cuando platicamos con alguno de ellos, le hacemos esta misma pregunta, la que le acabamos de hacer a usted, y pues todos coinciden y todos comparten esa pasión por Guatemala. Sí, definitivamente, yo Merizo, sí, yo Merizo, a mí me encanta luchar, me encanta entrenar y todo, y sí, el hecho de uno representar a su país, el llevar el azul y blanco, el guá en mi parche, en la parte de atrás, el saber de que estoy ahí y darlo todo, entonces ya nos pone a Guatemala en el mapa. Entonces dicen, ah, Guatemala, ay, ¿de dónde queda Guatemala? Cuando hemos ido a Mundiales, Grand Prix, Grand Slam, entonces, ah, Guatemala, ya sabemos dónde está Guatemala. Sí, me imagino que va a ser una sensación inigualable y súper especial. Si nos pudiera poner un poquito al día, Jacqueline, de cómo está su situación en cuanto a su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, Jacqueline. Bien, ahorita nos estamos preparando. Le menciono, nosotros en el sistema del judo clasifican los primeros 18 a nivel mundial y luego, pues, nos otorgan unas plazas extras, unas cuotas. Actualmente esa cuota la tiene José Ramos, mi compañero, en la categoría de los 60 kilogramos, sin embargo, no se ha cerrado la clasificación. Y, pues, estamos apuntando, porque lo de nosotros es por ranking a mayor puntos y mayor probabilidad, mayor chance de clasificar ahí. Entonces, estamos buscando mayores competencias para poder ir haciendo la mayor cantidad de puntos posibles y así poder optar a esa plaza para ir a Juegos Olímpicos. Actualmente esa plaza la tiene José. Si hoy se cerraran los Juegos, José es quien va. Pero, como no se cierra hoy, sino que se cierra en mayo, entonces tenemos muchas más competencias para poder ir punteando. Y la preparación que nosotros traemos es una preparación muy fuerte y bastante buena, tanto que el año pasado teníamos dos competencias a finales de año, el post-COVID. Una era el campeonato panamericano que fue en Guadalajara, México, y la otra que fue un Open que fue en Lima, en Perú. Sin embargo, tan buena era la preparación con decirle que cuando nos fuimos a hacer un PCR por obligación de hacernos la prueba del COVID, allí me di cuenta que yo tenía el COVID. O sea, yo ni enteraba que se me había pegado el bicho, ni enteraba de nada hasta allí. Luego, todos preocupados, pues ya la debida cuarentena es que me escaparon de las manos estas dos competencias, porque era justamente a los 15 días una de la otra. Y bueno, todos los médicos, entrenadores, psicólogos, todo el mundo se pronunció. Y nada, yo estoy bien, estoy aquí en mi casa y estoy haciendo ejercicio, no me ha pasado nada. Entonces, sí, traemos una preparación muy fuerte, una base muy dura y bueno, estamos en ese proceso. Ok, sí. Bueno, teniendo el virus, pues se podría decir que su caso fue asintomático, Jacqueline, no tuvo síntomas. ¿Se dio cuenta hasta que se hizo la prueba? Sí, me hice la prueba, entonces así como que, bueno, ya. El síntoma que me dio posterior, como a los cinco días tal vez de haber tenido ya el positivo en mano, el olfato. Perdí el olfato, entonces yo agarraba, olía, agarré el jengibre y yo me picaba la nariz, pero no olía. O sea, entonces ese fue uno de los síntomas que me dio, luego me estoy monitoreando la fiebre, cansancio o algo así. Me decían, cero ejercicio, cero nada. Un día pasé sin hacer ejercicio y yo sentía que me moría, entonces dije, no, tengo que hacer ejercicio. Y ya, o sea, aquí en mi casa, haciendo ejercicio, haciendo todo y re bien. Gracias a Dios, el único síntoma fuerte que tuve fue lo del olfato y el gusto un poquito. Fue un día nada más lo del gusto que sí, pero gracias a Dios, estoy bien. Ok, hoy en día ya has superado, ya con pruebas realizadas con resultado negativo. Sí, de hecho, entonces salí de mi cuarentena a hacerme otra prueba antes de ingresar a entrenar. Eso fue en diciembre, antes de ingresar a entrenar, de la misma forma los protocolos que estamos siguiendo son muy exigentes. Entonces, sí nos están pidiendo prueba, el uso indispensable de la mascarilla, el gel, el estar sanitizándonos y todo. Es una situación muy controlada porque el entrenador nos dijo, esto a mí no me vuelve a pasar. Veníamos re bien y no me vuelve a pasar. Entonces, sí, estamos como que en una especie de burbuja, si lo quiere ver así. Sí, unos compañeros se quisieron integrar hoy, se habían hecho una prueba hace dos semanas, los mandaron de regreso. No, la prueba tiene que ser por lo menos de ayer y seguir los protocolos estrictos y establecidos que nos están dando. Ok, buenísimo. ¿Tenemos futuras competencias, Jacqueline, las cuales ya se tengan programadas, en las cuales se esté buscando esos puntos que se necesitan para alcanzar la clasificación a olímpicos? Sí, de hecho, tenemos el campeonato panamericano, que es una competencia después de Juegos Olímpicos fundamental. Pues se ve pronunciado todo el continente americano. Luego tenemos un gran slam en Georgia, uno en Turquía y un open que creo va a ser en Lima. No estoy segura todavía porque hay, bueno, hay inestabilidades por toda la situación esta del COVID. Pero sí son esas cuatro por lo menos que están allí para ir asegurando puntos. Tanto para el ranking olímpico como el ranking mundial, que es indispensable para nosotros también. Ok, súper. El tiempo se va rapidísimo en televisión. Jacqueline, nuevamente, pues le agradecemos el que se haya hecho el tiempo para platicar un ratito con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes en estas competencias que se vienen en busca de esos puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos que están próximos a realizarse, que también pues están ahí en, no en un 100%, ¿verdad? Pero esperemos que se logre, que se logren realizar y que usted logre su clasificación, Jacqueline. Muchas gracias, Jorge. Le agradezco muchísimo este tiempo que me ha brindado. Muy agradecido. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista, segmento patrocinado por Be Bad Energy Drink, tu opción saludable.